Directamente desde el proyecto de Pichincha, recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Jonathan Rivera! ¡Vinemos a un guitarra! ¡Me gusta, maestra! ¡Por favor, adelante! Hola. Hola, ¿sí? Bueno, buenas noches. Primero que nada quiero celebrar este día porque es un día muy especial. Es el Día del Músico, no sé si todos lo saben, pero quiero que les den un fuerte aplauso a todos los músicos del Perú. Entre los profesionales, los que están ahí en la calle, realmente son grandes. Esta es una de mis segundas pasiones, aparte de la tecnología. Y quiero que nos acompañen esa noche en este cántico. Voy a dedicarle este cántico a mi esposa. No ha podido llegar, pero va para ella. No, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía, yo no sé. No ser malo con tu, pero no, yo no sé las ganas de tener todos. No ser malo con tu mujer, yo no acknowledgement. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Hasta el cuerpo duro que a ella me tiene culo En un rato te busco, oye, ya te cruz No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú ¡Pisalo! Tápula como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas, yo salgo el rey conmigo y acabo Yo me quiero pa' mí, si me dices que sí Me encuentro y me desmoro solo por ti Porque yo me encuentro un rato solo contigo ¡Pisalo! Que me he preparado a mí Que mi besito de pronto Decirme de abrigo No ser para no querer Las ganas que te tengo Como ser para no querer ¡Pisalo! ¡Pisalo! No ser para por tuyo que a ella me tiene En un rato te busco ¡Pisalo! No hay nadie como tú, 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 tú Porque no hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú Porque yo me acuerdo Solo con piso Uno en la igien Nowadays va a morirlo de ti Y ven de por a lo mío De tu besito de pronto Sirven de abrigo No, 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 no Como siempre no quiero Las años que te tengo Como siempre no quiero Te quiero Te quiero Gracias Maestro, Jonas, felicitaciones Quedó bonito, ¿ah? Oye, ¿quién piso? ¿Todavía subieron una vez a un escenario a cantar para el público con tu guitarra? Muy pocas veces O sea, significa varias ¿Cuántas veces? La verdad, los domingos toco en una iglesia Muy pocas Pero pocas personas Los domingos, pocas personas en iglesia No hace 15 años No, no hace 13 años ¿Tres años? ¿Todos los domingos? Sí, sí ¿Somos 52 oídos por año? Las 150 veces nada más Bueno, está bien Son pocas veces para él Porque quiere hacerlo más veces Vamos a ver cuáles son los puntajes que te da el jurado calificador Mi estimado Jonathan Por favor, comenzamos con Juancho Puntaje 4 Mónica Mariana, perdón 5 ¿Te ha gustado? Paqueta Inicé Voto secreto Muy bien Felicitaciones maestros Muchísimas gracias Un fuerte aplauso nuevamente para él Vamos a desconectar el cábalo por favor Gracias Perdón, Mariana Me equivoqué en nombre Gracias Gracias Gracias